La verdad que el día se presta para venir a danzarle a nuestra emblemática Plaza 9 de Julio y bueno, acá está San Ignacio como todos los años presente para difundir nuestros grandes carnavales ya sean locales y provinciales, ya que San Ignacio es la capital de la provincia de los carnavales somos capital provincial, así que bueno, venimos a brindar un poco a la ciudad de Posadas todo lo que traemos desde San Ignacio El gran cierre con la elección del carnaval de la provincia es el día 2, el sábado 2 de marzo en San Ignacio La reina provincial de los carnavales misioneros Esta es la edición número 21 de los carnavales provinciales en la cual participan las distintas comparsas de las localidades donde tenemos carnaval Gracias.